Que bonito fue tan eriste aunque nunca te tuve, amigo mío Tú y yo nunca fuimos nada, pero como te quise, no me lo explico Acércate, ven, dímelo, que a ti ya se te olvidó todo lo que me decías Haciendo el amor, ¿qué fue que pasó? ¿Cómo es que acabó lo que nunca empezó? Y al final solo fui casi tuyo y tú casi mío Pudo saber, pero nunca lo que hizo el destino Y al final solo fui casi tuyo y tú casi mío Pudo saber, pero nunca lo que hizo el destino Si la respuesta era sí, ¿por qué no pude hacerte la pregunta? Sé que así fue mi culpa por callar tantas cosas que no te dije nunca Acércate, ven, dímelo, que a ti ya se te olvidó todo lo que me decías Haciendo el amor, ¿qué fue que pasó? ¿Cómo es que acabó lo que nunca empezó? Y al final solo fui casi tuyo y tú casi mío Pudo saber, pero nunca lo que hizo el destino Y al final solo fui casi tuyo y tú casi mío Pudo saber, pero nunca lo que hizo el destino ¿Cómo fue? Nos fuimos no idoliste más que un ex Y me costó tanto reconocer Te caigo de nuevo si te vuelvo a ver Pero te conozco tanto Todavía se te nota que te encanto Me gustaste y tú sabes cuánto Sabiendo que no eras un santo Pero no me arrepiento de lo que vivimos Aunque hayan heridas que el tiempo no dura Y no me arrepiento de lo que vivimos Aunque solo he sido casi tuya Y al final solo fui casi tuya y tú casi mío Pudo saber, pero nunca lo que hizo el destino Y al final solo fui casi tuya y tú casi mío Pudo saber, pero nunca lo que hizo el destino Y al final solo fui casi tuya y tú casi mío Qué bonito fue tenerte Y al final solo fui casi tuya y tú casi tuya